¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Están ustedes dispuestos a recibir desde este día a esta nuestra siguiente santa como parte de la iglesia o como nuestro hermano en Cristo Jesús? ¡Gracias por ver el video! ¡A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre! ¡Está en nuestro hermano indicado para esta gran bendición presentar a nuestro hermano! ¡Nosotros le acompañaremos en esta nueva oración cuando el Señor que Dios bendiga a nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús! ¡Hagamos la oración en el nombre del Señor Cristo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!